La licenciada Gladys Medina, candidata a diputada nacional por Unión por la Patria. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo vas al programa? ¿Todo pasa? Muchas gracias. Todo pasa en Tucumán. De todo está pasando en la provincia. Bueno, felicitarla. Es docente, tuvo su festejo también el fin de semana, el día 17. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? Bien, en casa, con la familia, compartiendo como todos los domingos. Así que, bueno, con el saludo de... De los exalumnos. Sí, de los colegas, de la familia, de los amigos. ¿Se extraña, licenciada? Sí, sí, la verdad que para mí es un orgullo ser docente. Me encanta que me vean profesora. Profesora. Así que, bueno, trabajando, sí, por supuesto, siempre tengo mi corazón en la escuela. Me llego a visitarlas. Digo, mi escuela, las escuelas donde he trabajado, porque sí siento mucha pertenencia. ¿Tienes muy jovencita ejerció la...? No, no, después de los 30 años, mi actividad principal de joven, desde los 16 años que trabajo, y mis primeros años laborales fueron en el ambiente, en el comercio. En el comercio. ¿Entienden entonces a los empleados, no? Sí, por supuesto, sí, trabajar a los empleados, también a los comerciantes, a los empresarios, porque he comenzado en un negocio de barrio, junto a mis padres, en un almacén de barrio, y bueno, eso me ha permitido seguir creciendo hasta tener una granja, un mayorista. Pero bueno, el negocio siempre lleva muchas horas del día, sábados y domingo, pero bueno, requiere esfuerzo, trabajo, sacrificio. Bueno, ella es la licenciada que nos va a representar a nivel nacional, que es una mujer común, corriente, un ser humano, mamá, docente, candidata a diputada. ¿Cómo nos preparamos para el 22 de octubre? Bueno, después de las elecciones pasos y donde la categoría a diputados nacionales, esta lista que vamos Unión por la Patria, que encabeza el doctor Pablo Shedrin, a la cual acompaño, fue la lista más votada en la provincia de Tucumán. Bueno, también con grandes sorpresas que hemos tenido en el país y en nuestra provincia, con los resultados electorales, de los cuales soy muy respetuosa. Soy muy respetuosa, bueno, y ahora en otra instancia... Revertir esos resultados. Por supuesto, vamos a trabajar fuertemente, recorriendo la provincia, de la mano de Juan Manzur, de Osvaldo Jaldo, llamando a la dirigencia con reuniones permanentes. Ayer estuvimos en la ciudad de Lules, hoy vamos a Tafi Viejo, esta mañana estuvimos inaugurando una sala de nivel inicial acá en Capital, en la Escuela Miguelillo. Bueno, también seguimos con las obras que... No se ha parado de trabajar. Nunca, nunca apostando a la educación, a lo social, a la salud. También se ha inaugurado en Monteros un hospital. O sea que, bueno, seguimos trabajando y acompañando al gobierno en estas gestiones. Bueno, y hoy, por supuesto, que lo invitamos a los tucumanos que puedan escuchar, pensar las distintas propuestas que tienen nuestros candidatos a presidente. Más allá del partido, bueno, y quien les habla también, no solo va a defender los derechos de los trabajadores, porque, bueno, están atentando, hay propuestas de algunos candidatos a presidente o de un candidato a presidente que atenta contra el artículo 14 bis que establece la Constitución Nacional y que este artículo habla de los derechos de los trabajadores, como las vacaciones pagas, el aguinaldo, el derecho a estar afiliado a un gremio o a un sindicato, habla del salario mínimo, vital y móvil. También me preocupa muchísimo el tema de la situación de la educación pública, gratuita, de la universidad, de que los hijos de los obreros, de los trabajadores puedan ser profesionales. Y esto lo podemos lograr si seguimos defendiendo la universidad pública. Mirá, quien te habla, yo siempre hablo y recogó. Regresada de una universidad pública. Sí, por supuesto, y también defiendo la educación del interior del interior. Laura, en nuestras escuelas públicas los chicos no solo aprenden. Este gobierno en la provincia de Tucumán, porque creo que los vecinos tienen que conocer, tenemos los comedores escolares. Los chicos comen en las escuelas. Claro, en las que son de doble escolaridad. Inclusive en Capital, el año pasado, me invitó la directora a pasar mi día, mi cumpleaños, en una escuela de Capital en Campos de la Carrera. Y hicieron locro. Es para todos los chicos. Y le dije, ay, ¿cuánto ha gastado? Y me dice, no, no, nosotros hemos gastado. Los chicos de la escuela secundaria comen todos los días acá. O sea, que yo hablo mucho del interior, porque yo recogro las escuelas del interior y conozco su realidad. Y siempre el vicegobernador, el gobernador me dice, gladi, llegate por los comedores ya que visitás las escuelas. Si están en condiciones, si los chicos comen bien, qué es lo que comen, si les faltan los alimentos. Pero también sorpresiva era las sensaciones que se dían en esta escuela porque es una escuela de Capital. Sí, sí. Entonces vemos que son muchas cosas las que hoy tememos por la salud pública, por los remedios de los abuelos. Hacen propuestas de ajustes. ¿Y quién va a pagar el ajuste? Si hoy tenemos el boleto estudiantil gratuito para nuestros alumnos, nivel inicial, primario, secundario, de las escuelas públicas. Que se han extendido los jubilados también, ¿no? Los jubilados hoy tienen, los jubilados, los pensionados. Claro. Que cada municipio trabaja, articula con el gobierno nacional para la entrega. Por supuesto, vamos trabajando con los municipios. Así que, bueno, son muchos. No solo quien te habla como candidata a diputada nacional va a defender estos derechos logrados a lo largo de la historia. Esto no fue de un día para el otro. Son muchos años de lucha. Si vos te recordás, Laura, alumnos de nuestro país en una época dieron la vida por el boleto estudiantil gratuito. Así es. En esa famosa noche de los lápices. Y hay que tener memoria, hay que conocer la historia de nuestro país. Y hoy tenemos el boleto estudiantil gratuito y vas a hacer un trámite. Pero hay una historia. Total. Para lograr este derecho. Y que otros municipios, licenciada, ya lo venían implementando antes que este gobierno lo saque por boletín oficial o por decreto. Yo conozco algunos municipios, por ejemplo, yo estudié en la escuela secundaria de Burruchacu, la escuela Lola Mora. Ese municipio, muchos años antes, en mi época, o sea, hace 45 años, hace 20 años, ya te daba una ayuda con un troquel para que nosotros los estudiantes de Garmendia podamos transportarnos hacia Burruchacu. O de la cruz, del puestito, de la ramada. Entonces, yo creo que, como usted dice, la historia que viene detrás de esto. Ustedes también seguramente en su municipio han ayudado a los estudiantes. Es una historia de lucha de hombres, de mujeres, de jóvenes que lucharon por esto, que hoy es un derecho. Sí, sí. Y quien te habla no va a defender solo estos derechos. Voy por más derechos. Voy por más educación. Educación al interior del interior, para que gente de mi pueblo, de mi tucumana adentro, tenga la posibilidad también, ¿por qué no? De los que no terminaron la secundaria. Y por qué no pensar que también estos tucumanos, tucumana adentro, nuestros vecinos puedan tener la educación terciaria, educación superior. Ustedes están trabajando en el municipio de Banda, está trabajando con llevar la universidad, algunas carreras al municipio. Sí, sí. Lo ha comentado el ingeniero Juan acá, el decano de la tecnológica. Sí, sí, sí. Que han implementado. Juan Campos. Sí, 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 el ingeniero Juan Campos. Bueno, nosotros estamos trabajando en la gestión del intendente Darío Montero. ¿Qué finaliza ahora? Sí, sí. Y bueno, agradecerle también a Fabián Soria. En algún momento tenía el deseo yo de la licenciatura en tecnología educativa. Qué bueno. Y la pudieron llevar a cabo. Sí, sí. La llevamos para los docentes. Claro. Capacitando, o sea, la educación. Primero, creo que para los docentes es una vocación, pero también es una permanente capacitación porque el conocimiento se va transformando y los educadores también tenemos que estar a la altura de las circunstancias a esos cambios, a esas transformaciones, al nuevo conocimiento científico que se va transformando porque el conocimiento es abierto. Sí, sí. Pero bueno, también el compromiso de llegar a nuestras aulas, de cuidar a nuestros alumnos. Igualdad, bueno, igualdad de oportunidades. Inclusión también. Por supuesto, ¿no? Sí, la inclusión para todos, que es, todos tienen que tener las mismas posibilidades. Así es. Bueno, hay mucho para hacer. Sí. Pero te preocupa el hecho de decir que también hay candidatos que no quieren la educación pública, que no quieren la salud pública y gratuita, donde se considera que todo se debe pagar. Claro. Porque consideran que es un gasto para el Estado. Consideran al boleto estudiantil un gasto. Consideran a la educación pública un gasto. Consideran a la salud pública un gasto para el Estado. Cuando Tucumán tienen los mejores hospitales, ¿no? Por supuesto. El hospital Padilla, el hospital mismo del Este. Pero la Universidad Nacional es un prestigio. Sí. La Universidad Nacional de Tucumán es un prestigio. Como Tucumán... Muchos estudiantes de otras provincias... Y vienen de otros... ...eligen de otros países. Licenciada, no me quiero correr del tema, pero quiero preguntar, porque hoy en declaraciones a la prensa, el gobernador electo, el contador Jaldo, dijo, a partir del 29 de octubre voy a eliminar el pacto social. ¿Cómo lo toma usted a esto? Bueno, Oswaldo Jaldo, el gobernador electo por los tucumanos, es un hombre muy inteligente, muy capaz. Fue intendente. Entonces, un hombre que tiene mucho conocimiento sobre lo que es el pacto social. Fue ministro del interior y conoce a profundidad la situación de cada municipio de nuestra provincia. Así que sí, esa es la decisión, seguramente, porque basado en sus conocimientos y su experiencia, va a poder acompañar y trabajar junto a los municipios que tienen hoy el pacto social. Claro. Bueno, licenciada, ¿qué le pide a los tucumanos para este 22 de octubre? Respetuosamente, le pido que piensen qué candidato, qué gobierno quieren para nuestro país. Seguramente acá también va la decisión que tomamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, tenemos que ser muy serios a la hora de elegir. Y en ese sentido, ¿qué es la libertad? La libertad es el poder que tenemos en el momento de tomar decisiones, en el momento de elegir. El 22 de octubre, los tucumanos y los argentinos vamos a ser libres de poder elegir. Y en ese sentido, soy respetuosa, siempre pensando en las propuestas seriamente que nos dan nuestros candidatos. Y en este sentido, estoy seguro que el candidato que nos ofrece desde el equilibrio, desde la política, en todo sentido, es Sergio Massa, que seguramente va a ser el futuro presidente de los argentinos. ¿Va a venir ante el 22? ¿Elegió Tucumán para...? Por supuesto, hizo un lanzamiento muy importante de su campaña Sergio Massa en la provincia de Tucumán, acompañado por el gobernador Juan Manzur, gobernadores de otras provincias, senadores, diputados, secretarios generales de gremios, sindicatos, con un apoyo muy fuerte. Así que, bueno, seguramente Sergio Massa puede volver por la provincia de Tucumán. Siempre lo vamos a estar esperando con la fuerza y agradecerle por las nuevas propuestas que desde la economía está haciendo para aliviar el bolsillo de los trabajadores y de los argentinos. Seguramente antes del 22 habrá más anuncios. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Laura. Un beso grande. Que tengas una hermosa tarde.